¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy sí tenemos videojuego colombiano para mostrar y les traigo este que se llama Habits que es un juego de palabras, si algo, no sé, si algo me encanta cuando los colombianos hacemos videojuegos es que jugamos mucho con las palabras y no solo en español sino en inglés también, entonces Habits por lo general pues si lo unimos crea la palabra Habits pero también hay el Beats, da otro sentido al nombre del juego ¿no? entonces este videojuego es desarrollado por el estudio Dark Kidsote pues que se podría también leer como Quijote pero dejémoslo en Kidsote Dark Kidsote Studio no sé mucho sobre este estudio, me fue difícil encontrar información sé que este juego se lanzó el año pasado pero creo que esto que tenemos aquí que se lanzó en verdad es solo una prueba del juego, una prueba inicial no es el juego completo como yo lo entiendo hasta el momento de todas formas si llega a ser el juego completo vamos a jugar una parte y la otra ya la jugaré yo solito o después si algo también subiré los capítulos o algo así entonces vamos a jugarlo pues como pueden ver el entorno está muy interesante acá es incluso la versión en la que está el juego bueno algo que veo aquí en el título del juego es que cuando veo el Habits el Ha se convierte en la partícula Ha del japonés ¿no? que no recuerdo, yo estuve estudiando un ratico de japonés y no recuerdo el Ha qué función tiene pero sé que tiene una función muy importante en algunas partes es como el sintaxis de formular como frases en japonés y que además creo que ese Ha es el que se lee a veces Wa ¿no? como Watashi Wa y en verdad es Ha pero se lee Wa o se dice Wa bueno, ese es otro tema bueno, vamos a ver en las opciones porque tengo entendido que el juego está en español vamos a ver si lo podemos cambiar a español efectivamente mira, incluso aquí dice japonés Coming Soon vejémoslo en español, vamos a regresar y nos da la opción de nueva simulación o cargar simulación pues metemosle nueva simulación a ver cómo funciona el juego sí, miren, el Ha y una figura geométrica de seis lados ¿no? bueno, veamos, muy al estilo, así como como si estuviéramos en un sistema operativo, yo qué sé o como en un, no sé, como en un visor de código, yo qué sé bueno, dice CHLE Lunatic Interactive versión 7.0.3 y solo todo es Moon, 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 Moon como si ejecutara algo ¿no? Moon, Moon Setting Backup Critical Damage Moon Setting Moon Setting Moon, algo de Luna, no sé qué tendrá que ver pero mi pregunta es, tengo que esperar a que algo salga bueno, así que sale ese nombre Jessica BitCluster Online Under Jessica Out Remnaz, aquí vamos de nuevo, yo sé que te sientes triste me pregunto por qué siempre cambias convirtiéndote en alguien cambiando de vestidos, huyendo pero te entiendo, es difícil los ciclos vienen y van ¿en qué te convertirás? ¿qué vas a elegir? esta vez vas a terminar vas a renunciar te desvanecerás romperás el ciclo Mother Directive Under Jessica Protocol Shee ¿qué es este? Versión 7.03 Star Simulation bueno, ok, es una simulación pero es una simulación muy extraña ¿no? nos están haciendo como unas preguntas wow a ver ¿esta quién es? Jessica wow, wow Jessica pero ahora cambió una imagen de ah, ok, ok a ver Jessica ¿se imagina? no sé con esos personajes wow eso está muy chévere y un poco de números hay un poco de números hay un poco de números arriba pero no identifico que que números son no, eso no son eso que es 70 uy, bueno wow, es una es muy interesante ¿no? como se va convirtiendo la listo ok, ok ¿qué es esto? ¿qué es esto? es una figura un mapa ¿qué es? ¿unos circuitos? ¿pueden ser unos circuitos? parecieran unos circuitos pero no puedo como si parecen unos circuitos son unos circuitos ok, sí ah, me gusta como llevan al al título del juego ¿no? listo ok cargando bonito gato es interesante el juego es en pixelar pero miren como como también combina en el 3D no me hace pensar un poquito en paper Mario ¿dónde estoy? ¿qué sucedió? hoy y con voces es tu culpa tú hiciste todo esto Evade es tu responsabilidad pero ya toca jugar a ser una niña grande yo puedo refrescar tu memoria no déjame en paz no entres a mi mente no eso es mucho mejor esa eres tú corrompiste a todos los que pudiste en este lugar y los que se opusieron los borraste un excelente trabajo bueno cuando le dice que corrompido esté a todos los de este lugar bueno esta vez ibas a ser devorada de todo por el pacto deja de violar mi código mi comandante mi comandante mi comandante ya regresaste a tu verdadero ser ¿quién ¿quién dijo eso? oye oye así le hablas a tus invenciones aunque después de todo lo que pasaste creo que era inevitable que la información se perdiera yo te conozco pero no puede ser realmente ¿nos somos como algún tipo de programa? real realmente no soy real manufacturado hasta el último bit le puso Tesla en instancia y propósito inventor héroe y maestro de la electricidad ¿eres? igual que los cómics pero ¿qué haces aquí? ¿cómo es? bueno esa pregunta es para ti mi comandante a fin de cuentas fuiste tú quien me creó ¿tú? no entiendo ¿qué pasó? ¿qué hice? comandante hiciste un pacto para remover tu propósito te manipularon para hacerte caer en una profunda desesperación y una vez estuvieras lista te regresarían tu propósito solo que en vez de tu propósito te darían código malicioso para corromper tu existencia si somos como un programa ¿no? dentro de las consecuencias todo este sector fue corrompido hasta la raíz yo hice todo esto no tú realmente te convirtieron en un virus en un virus ok esta parte debemos no no debes enfrentarla sola es importante que escuches esto no fue tu culpa pero muchos van a culparte por esto no hay tiempo que perder debemos salir de acá ahora no necesito saber qué pasó este no es el momento más apropiado debemos salir de este sector ahora solo quedan siete ciclos más siete ciclos bueno interesante ¿no? chévere nos plantea como que somos un tipo de programa o algo así o bueno una compilación de un código pero que al final resultó haciendo algo que resultó mal porque se convirtió en un virus dice usado WASD o flechas para moverte ok eso es lo que estamos haciendo en este momento si eso es lo que estamos haciendo ah miren que chévere wow que cambios de cámara tan interesantes ¿no? para hacer de todas formas un dibujo en píxel que se supone que es plano pero dentro de un entorno que está en 3D o bueno está en 3D con combinación de elementos en píxelar a todas las figuras todo ¿quién es este? ¿le está hablando en ruso? ¿le está hablando en ruso ¿no? ¿no? Starboy no puede ser Starboy yo no puedo crear a alguien así tú tú fuiste borrado hace muchos ciclos es una historia super cargada y muchas cosas o sea tiene una historia ¿qué me está pasando? este es mi castigo estoy atrapado esta historia solo se empieza yo estoy yo puedo ayudarte a ti si no lo puedes llamar a ver veamos un poquito el entorno virus 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 passing virus passing dice ahí y aquí ¿qué dice? today's special a fresh rusted virus especial del día de hoy un un virus un virus que borra ¿es decir un virus que borra todo? algo así bueno un fresh es más como no sé como cool frescos no sé algo así bueno interesante ¿no? o sea la historia está bien h para interactuar con el mundo y más allá ok o sea h para abrir esta puerta ¿sí? es inútil está cerrada con llave ¿dónde demonios está la llave? listo entonces tengo que buscar una llave ¿no? ok busquemos llaves ¿dónde podríamos saber llaves para ese callejón? por acá por ejemplo bueno creo que en ese sentido si hace falta como como no sé como un borde iluminado o algo que se de ciertas señalizaciones con algunas cosas para saber que con esa se puede interactuar porque si no nos dificulta de pronto un poco la búsqueda ¿no creen? o sea por ejemplo sé que la puerta porque me atrajo está en toda la mitad pero ¿y dónde yo podría conseguir una llave por ejemplo en este momento? no veo nada que me ilumine o me atraiga o llame mi atención para yo poder tenerlo en cuenta como un lugar donde podría encontrar una llave por ejemplo este lugar ah ok aquí sí hay algo ahí le di H y me infiltré o también puede ser así si el objeto no ilumina podría ser más bien una señal sonora o que el personaje sea el que se ilumine cuando está cerca algo y como que eso ah bueno por acá está cerca lo que tengo ah bueno aquí ya se convirtió como en un personaje de esos que al principio nos mostraron por ejemplo acá ya es como una pareciera como una elfa una maga y aparte el inicio acá es hacia la izquierda ¿no? el movimiento es hacia la izquierda ok ok bueno aquí ya no usado para llamar al artista el bloque cambiará con K o sea si usó llamo a Starboy y qué hace qué hizo no entendí o sea si yo lo llamo qué no entendí esa parte la verdad o sea yo lo llamo y usó ese cubo para pasar ah ok puedo convertir el cubo ok ok no lo hice muy antes ay por qué me caigo ay si si yo lo uso bastantes veces se va a quedar ahí todo como no ahí no quiero que quede en todo el ay bueno dejémoslo ahí qué pasó si pude el bloque congelado te ayudará helándote solo una vez como que me ayudará helándome ah ya entendí ya entendí o sea él él dura un rato y se va a caer wow qué son todos estos ojos bloque congelado cambiará a uno de acero con K ok entonces tengo que bloquear ah listo pero la idea era bloquear esa electricidad no no pero no la bloquea uuuh ahí sí quedamos graves pensé que eso era para cambiar para afectar la electricidad no 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 cómo hago ahí ah cuál es la idea no se supone que la idea es como usar el bloque de metal para bloquear la electricidad o algo así pero no él cae y nada más no hace nada más no no sé qué hacer ahí qué podría hacer bloque congelado cambiará uno de acero con K por eso ahí lo hice y me devuelve me quita vida o es que puedo saltar por encima de esto a ver por acá habrá alguna plataforma ah o será ah ok no el bloque no debe caer el bloque debe caer es allá ok ok debe caer sobre esa cosita sí eso tiene que apagar o sea los cuadritos sirven para bueno ya sea o recrear o apagar o sea son como interruptores no y esto que bota unos y ceros porque bota esto unos y ceros ¿puedo interactuar con eso? ah claro bota unos y ceros porque es como un interruptor no uno cero uno cero ok cuida tu barra de vida o serás borrada uy no me asuste ay dios mío ¿qué pasó? me mató ese bicho me absorbió no me dejó ni hacer nada ese bicho no me dejó hacer nada así no se vale así no se vale bueno ya sabemos como es aquí ¿no? y ahora ¿qué hacemos aquí? ¿cómo hacemos con el bicho? es que este bichito de una vez me absorbió ay dios mío a ver sí lo maté con el cubo pero uy quitan mucha vida ¿y aquí qué? interesante sé paciente usa tu estamina sabiamente ay tenía que no no puede ser o sea tengo que crear el que le sigue pero si lo creo tengo que saltar bueno esperemos a que cargue un poquito la estamina uy está complicado esta parte en serio a ver porque si la creo tengo que saltar en el momento en que la cree uy no eso está muy loco no 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 ah bueno no ahí pude ahí pude saltar pensé que necesitaba usa enter para tener una mejor vista ah mira uy pero saben que no me gusta o sea no me parece tan chévere como usar el enter para para lo esto de la vista es un poco incómodo oye pero ahí hay dos caminos uy hay que uno como sabe cuál es el verdadero porque a ver porque a ver podemos mandarlo para allá saltar recoger esta llave que es la del callejón ah mira recogimos la llave que necesitábamos y listo H en los portales para regresar al mundo de los bit bit wall ok encontramos la llave a la final no fue tan complicado me hizo pensar el gato un gato si esto es real vale la pena intentar real o no debo salir de aquí ay cogió para el otro lado venga podemos seguirlo para donde él fue a ver gatito o puedo agarrar para ahí no no puedo agarrar para donde fue el gato bueno abramos estilo Silent Hill o Resident Evil no que uno tenía que ir a buscar las llaves y después volver y traerlas wow que loco H para hablar y preguntar donde está el baño y por qué necesito el baño bueno ok preguntémosle a quien a ese holograma no no creo a quien debemos preguntar donde está el baño a ver en esta puerta destroy no no creo ah es que ya hay alguien en toda la esquina dice 100% solo y 100% destrucción ah estos son como unas máquinas o qué a las que les puedo preguntar si no así a esta sí gracias por acceder al sistema de información de javabits gracias por acceder al sistema de información de javabits eh H no momento todas las actividades de estos sectores entre portugués no están disponibles ¿cómo puede usted ayudar? estoy perdida no sé cómo regresar a casa un momento por favor voy a verificar la asignatura del programa un resultado fue encontrado el programa de supresión 916 ¿y qué más? el lugar de residencia no fue achado o no está registrado la asignatura apresenta una corrupción de datos yo era un programa de supresión porque mis datos están corruptos verificando tengo dos resultados achados pero no le van a gustar tengo dos resultados encontrados pero no le van a gustar claro yo necesito saber esa información o programa 916 fue tirado inmediatamente junto con un sector de entretenimiento 01 ok ¿y cuál es la otra razón? la razón es que el programa 916 fue replicado y creó un virus a más en el sector o sea yo mismo creé más virus bueno mi personaje oh joder madre o sea aquí yo todavía sigo representando un peligro ¿sí? todo esto es mi culpa ¿cómo puedo salir de aquí? iniciando la transferencia dos dados oh disculpa estoy siendo transferida ¿cómo? la transferencia fue acabada este compartimento está fuera de doar no espera ahora ¿qué puedo hacer? este compartimento ok está fuera de servicio ok a ver esto un calmo ¿cómo más podemos hablar? ¿qué pasó? algo otra vez se volvió a acercar pero yo ya hice eso está dañada ah no pues ya ahora ¿quién nos está hablando? ese no es Tesla hola ¿me escuchas? este está hablando en inglés ¿no? hablando en inglés ¿no? el sector está cerrando sí ya sé ya hablé con la otra cabina todo este sitio va a ser borrado necesito escapar de este lugar ya ¿puedes ayudarme? yo no soy un analista ¿es otra persona? bueno otro no sé programa a través de la cabina no estoy timoteando respete y si no es una cabina timoteando yo soy el programa de este sector mi propósito es dar entretenimiento y relajación para los programas que están estresados es su tarea no me interesa no me interesa ser borrado y no podrás ir a este lugar estamos ¿qué? no no ese es como una risa nerviosa ¿no? no uy no de verdad solo queda ella y los demás ¿no? tú también sabes lo que hice sí pero esto es un sistema de función muchos virus atacan simultáneamente en 7 sectores el canal no recupera de esto ¿no fui la única que fue manipulada? no 916 sectores fueron más también corrompidos solo 7 quedan asumo que este es uno de esos ¿no? de esos sectores vamos a comenzar a pronto voy a hacer borrada si llegas a tener una ofensa con el fate manager es posible que puedas convertirte en admin y salir ah ok si me convierto en admin puedo tener el poder de un virus puede ser un programa estable volver a ser un programa estable dice que vaya al cine ok en el cine está la respuesta vamos al cine dice que usa T para pausar o reanudar la simulación interesante ¿y aquí hay alguien chillando? ah no es Tesla hola Tesla ¿qué pasó? comandante ¿por qué esa cara tan larga? entonces ¿debo perseguirte o qué? tú no me estás persiguiendo yo voy donde tú estás si alguien persigue acá soy yo ese Tesla ha estado chistoso ¿no? con todo lo que he tenido que procesar no tengo mucha cabeza para ti es bastante difícil saber que hice esto y ahora el camino está cerrado bloqueando no cerrado mi comandante te menosprecias mucho usa la voz de Tesla está bien chévere cuando habla del vestido habla de los trajes de los trajes que por ejemplo el de ahorita que usamos que era parecida de elfa ¿no? usa mi poder ok entonces nos está diciendo que podemos ahorita poder a ver ¿qué más podemos hacer? hay algo más nos dijeron que en el cine ¿no? a ver algo podemos hacer aquí es que no encuentro donde más ah sí aquí hay una interacción vamos a ver sí ok aquí vamos a encontrar otra forma de llegar al bueno no sé al otro lugar o al otro camino aquí en qué nos transformamos con el vestido del chifaldo usa espacio para un segundo salto en el aire miren ahora tenemos otro otro wow usa para llamar al chiflado ah el chiflado no el ahorita me salió uh ah el chiflado es el el tesla y miren usa como ataques ay pepucha ah ok wow tengo que dar bastantes golpes a estos bichos sigue con un logo listo bueno tengo que recargar muy bien mi stamina si no bailas wow me gusta me gusta caray caray ay por allá no se está apuntando ese uy pero es que acá hay chuzos no la embarré ahí me quitó vida pero bueno sigamos bueno acá no hay nada delante raro sigamos sigamos si acá si uy esto salta uy no recarguemos recarguemos un poquito la estamina la noto un poco baja y la veía ya está por la mitad ah miren miren el personaje mientras tanto detallémoslo si se dan cuenta tiene una pierna es ah miren le falta una pierna pero tiene una prótesis muy interesante no y aparte lo que no sé es que es lo que tienen los brazos que es lo que le da como ese poder eléctrico son vendas o que es lo que tiene está interesante pero me gusta lo de la prótesis me parece tan chévere porque a veces siento que se ilumina y se baja la iluminación en el juego es extraño ¿no? hay lugares como bueno ¿de aquí qué? ¿debo romper esto? sí debo romperlo sí ahí lo rompí el overclock ha cambiado en big world o sea que ahora ya puedo volver ¿no? uy uy algo sonó raro sí algo sonó raro sí hay uno allá un bicho loco que está lanzando cosas y tengo muy poca vida uy bien 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 ay no hay otro bicho muy bien me queda muy poquita vida ay Dios mío me cayó esa pepa en la cabeza no y acá hay otro uy lo logré lo logré vamos al big world excelente y hay que hablo con ok esta es la puerta que se tenía que abrir sí esta era la puerta teleportation sector disponible y qué ya ya meto al sector de teletransporte wow me llevo a otro lado me gustan todas las perspectivas de cámara que usa ¿qué dice aquí? área hipócrita peligrosa ¿crees que eres menos responsable por pensar que hiciste esto cuando eras un virus? yo sé que dentro tuyo quieres destruir y liberarte no no estás en mi cabeza ya no me van a usar más qué tiernas tus acciones han cobrado vida ya lo verás ¿desde dónde le habla? ¿qué es eso? ¡ay! el gatín hola ¿estás perdido? ¡uy! te entiendo hasta yo tengo miedo de mí mismo ese gato wow no voy a tocar nada porque todavía esto es como un video ¿o qué es esto? ah no soy yo ¿hacia dónde tengo que ir? no yo venía de acá ¿lo que hice aquí? bueno me gusta esta parte es toda el juego tiene un cierto aire también no sé no oigo qué terror pero sí un poquito también como miren miren por ejemplo esto se apagan las luces y todo miren allá un dibujo como el gato las sombras miren tan chévere como van ocurriendo como se van dando ¿no? y aquí que tengo que ir hacia el fondo o subir las escaleras uy no esto está muy oscuro no tengo que subir las escaleras a ver tan chévere sonido de que va subiendo las escaleras ay qué bonito lugar me gusta me hace sentir como como full como uy uy ¿qué pasó ahí? este es el cine ¿si este es el cine? casino 777 ¿y cómo puedo seguir desde aquí? algo me habló algo por aquí va a tomar vida what ¿qué pasó? ¿míster Tesla? no alguien me está hablando o está sonando ¿qué es? japonés japonés ay esto está muy loco miren como un demonio japonés yo ya olvidé como tocar yo solo tenía por propósito borrar yo no soy un programa de música es como Mr. Tesla y Star Roy el programa que borrar no puede hacer música es muy interesante este juego lo siento lo siento necesito llegar al cinema hoy vamos a ser borrados puedes ayudarme muy buenas estas sesiones ok ok algo que quiero resaltar del juego estos escenarios están muy bonitos siento que algunos están más pulidos que otros por ejemplo este me ha encantado realmente tiene un estilo muy muy cyberpunk me gusta algo también de la historia es que a pesar de que todo esto es como como sucede como dentro de un circuito y ella es como un programa y se convierte en un virus que es como como una esencia maligna que tiene porque al parecer está ahí en su cabeza y es la que hizo que se convirtiera en virus y dañara todo el juego también plantea como también un mensaje más como de un poco más filosófico lo siento así ¿no? hay como una exploración sobre el propósito de uno bueno en este caso del personaje ¿no? en donde le dice que por ser un programa un virus no puede por ejemplo tocar música entonces es muy interesante como le propone que por ser así entonces no puede hacer otra cosa o sea como si el hecho de estar programado para algo le impida serlo de ser otra cosa o serlo de otra forma ¿no? entonces me parece me parece genial esto tiene también como un sentido filosófico como de exploración del propósito que en este caso es de nuestro personaje bueno aquí vamos a otro a otro nivel ¿no? en donde ahora nos va a ayudar este personaje ya nos ayudó Starboy ya nos ayudó en este caso pues este Mr. Tesla y aquí tenemos un instrumento musical que era el otro traje que ya tenía al principio vamos a ver cómo lo usamos en este juego usa U para llamar al músico ¿ok? ¿y qué hace el músico? ahí viene uff me gusta la animación del músico creo que es de las tres animaciones la mejor bueno ¿y qué? lo llamo ¡ay! tocó tocó notas con las flechas ¡ay! ¡qué genial! hasta uno podría hacer esto para ponerse a crear usarlo para con estas melodías recrear canciones populares ¿no? ¡ay! esto sí está genial esta mecánica de juego me encantó pero bueno en este momento no lo necesito entonces ¿cómo lo desaparezco? con U ¿y aquí qué? ¿este es un enemigo? ¡ah! ok para que me abra el muro saco a mi personaje y tengo que ir al ritmo de lo que ella me muestra ok primero esta después esta después esta y después esta ahí está uy ¿por qué se volvió un fantasma? ¿es malo? no bueno ¿y ahí qué? pero lo chévere es que el de la música la mecánica no es vencer al enemigo no con golpe sino con la música al ritmo de lo que él pide de nuevo a ver uy jopucha no ¿qué hice? la embarré no no era así si todavía no me aprendo las teclas a ver primero rosa azul naranja azul me toca por colores ¿no? rosa azul naranja azul rosa azul naranja azul ahí está otro espíritu wow me gusta ese ahí está muy chévere este 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 que este nivel S-A-D-A parece una buena melodía a ver S-A-D-A a ver ah o sea ay me revelaron él ¿qué? ¿qué pasó ahí? un H ¿no? ¿ya? lo vencí wow bueno o sea vencí ese nivel ¿no? ¿qué? ¿y ahora? bajo subo me voy no 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 me deja pasar ¿lo hice mal? entiendo ¿hice mal ese nivel? no no es otro es otro es otro el cinema el cinema y la película el virus ya no más yo no soy un juguete uy dijo una grosería no eres como yo pero yo sí soy como tú interesante no eres como yo pero yo sí soy como tú es una creación de los virus que ya eso es pura basura porque voy a mentir de algo así puedo entrar a tu código sin ningún esfuerzo porque compartimos la misma firma la firma que tú me otorgaste mamá uush wow bueno mamá creo que si no quieres ser el monstruo realmente como buen hijo voy a devorarte no será rápido y todo el código será nuestro para continuar mi misión mamá es que un bicho tan raro que que como hago me libero me puedo liberar sigo a estar boy salvame star boy comandante creo que hablo por los otros vestidos en que ya esto fue suficiente esto termina acá si mi comandante te creo también te podemos borrar genial genial es el gato pero creo que tendré no 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 es el gatito suéltalo ya el gatito era lo único bueno inocente que había en ese lugar wow el enfrentamiento contra el jefe ya me dio miedo ay que chévere esta animación ay que se convierte en que en cual de los trajes ese es el de la maga si si ese es el de la maguita me hace pensar en sailor moon no cuando se transformaba está muy bueno ok esto me hace pensar algo no sé puede ser mentira lo que me estoy imaginando pero al parecer voy a tener que enfrentar que DSWA DSWA pero como cambio de traje porque me dijo es que DSWA voy a anotarla por si acaso parece que es una melodía para recuperar vida pero no estoy seguro por otro lado mantente de la moda usa H para acá ahhh que si puedo cambiar de vestidos esto esto ya me parece una genialidad a ver saquemos el lo que nos dijeron DSWA ah este es el que nos cura DSWA si ahora usemos cual es el traje para el de la maga es para bloquear esta cosa si eso era lo que yo pensaba que en este nivel final había que usar uy uy no 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 está re difícil jaja 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 hijo de madre a ver a ver jaja jaja bueno por el momento usemos el ay ya empecé mal si era obvio que en el en el mundo final tuviéramos que enfrentarnos al al que al jefe que no pero como es esto no no hay que destruir a estos bichos primero si no no puedo salir de estos hijo de madres porquerías ahora con más tranquilidad saquemos nuestra eso y ahora la que hace doble salto de nuevo y de nuevo ahora con más calma vamos a invocar el que nos cura ah no tengo maná listo no me gusta es que lo corra uno el que lo cura porque lo manda uno para allá para abajo ahora convirtámonos en esta y después en la de los cubos ahora la del cubo rápido 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 la del cubo a ver como es la cosa no esa lo es picha ahí está ahí está ja ja uy pero está ahí algo raro y aquí que como salto creando un cubo listo creemos un cubo y ahora transformémonos en la que salta alto listo uy y aquí que también no digan que otro cubo está muy cansado en esta parte a ver otro cubo entonces esto de nuevo h ahora de nuevo en esta no 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 uy verdad que bien que acá no hay chuzos donde hubiera chuzos graves me gusta la mecánica eso sí o sea el el es un poquito canson algunas cosas pero la mecánica sí me atrae mucho ahí está listo ahora curémonos o sea la mecánica de cambiar de utilizar diferentes poderes para cada cosa me parece maravillosa pero no le digo que es algo a lo que por ejemplo en mi caso como jugador no me no me acostumbro tan fácil y más por los botones no son como botones muy particulares que se suelen usar mucho en los juegos no entonces uno como que al principio no se acostumbra no la H la U esas cosas pero pues ahí vamos ahora en que me transformo en la del cubo de nuevo otro cubo ahí está y de nuevo en la saltarina listo y aquí qué uy acá hay uno de los cubos entonces me toca es como saltar hacia la izquierda y después mandarle un cubo allá a ese tontarrón entonces tenemos el cubo primero ahí ahí está ahora nos convertimos en esta y desde acá le mandamos un cubo al tonto ese de allá vamos a hacerse lo caer en toda esa cabeza para que se le rompa adiós ay lo bloqueé ahí va ahora convirtamos en la que hace doble salto allá hay otro monstruo arriba pero nos toca de nuevo otro cubo no, no curación no esto cubos 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 ahora esta no pero no como me voy a caer así ah dios mío bueno lo bueno es que aquí puedo crear un cubo y puedo saltar aquí no uy uy otro otro cubo h no 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 cuelgase cuelgase no no otra vez se rompió el cubo rompió 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 uy ahora sí esto convirtámonos en la en la de curación pues para curación necesita la mitad del de la estamina oiga no me corra porque donde me haga correr no hay que me hace caer arriba hay otra otra uy madre allá arriba hay otro 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 este para escalar ahora vamos con ella será que sí alcanza uy sí más de buenas y aquí se necesitará un cubo sí yo creo no nos arriesguemos y aquí qué ah acá el salto es hacia allá hacia la izquierda pero sí también necesita un cubo no creo que sea tan sí aquí aquí ya va para otro lado bueno veamos qué nos espera escucho electricidad lo que me va a entender que hay de nuevo otro camino esos y hay un bicho hay un monstruo allá uy qué porquería a ver primero creemos el cubo no curación ¿por qué no me hace la curación? bueno entonces saquemos a la a cubitos calculemos ahí es ¿qué hará? peguémosle peguémosle venga para que aprenda a respetar y ahora sí curémonos ¿no? gracias no ahora convirtémonos en cual en la que golpea porque me da cosa que uy no qué nos más espera ahora hay que bajar ¿sí? bueno más fácil bajar creo que es más ah no no es bajar no es bajar es subir hacia allá o bajar no entiendo no no creo que sea bajar porque para qué bajar allá hay un camino también entonces hagamos cubitos y sigamos por acá sí allá hay otro sí la escucho escucho al monstruo no ay esto sí madre no no ay no se han fastidioso esos bichos hijo de puercas no está complicado esos bichos me saltan muy fácil a ver cubitos es que yo no puedo golpearla desde aquí tengo que no tengo que obligatoriamente caer ya me di cuenta así efectivamente así es tengo que obligatoriamente caer porque el camino al parecer tengo que resolverlo desde otro lado S-A-D-A parece una buena melodía ¿a qué se referirá? S-A-D-A ¿qué hace S-A-D-A? ¿no? a ver S-A-D-A S-A-D-A ¿qué? ¿el gato? ¿qué pasa con el gato? ¿qué pasa con el gato? no 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 ¿qué tenía yo que hacer ahí? no yo había avanzado demasiado no puede ser Ok, ok, esperen, me dejaron Me dejaron Ajá, bueno, no me dejaron No, pero, ahí veo un cubo Ahí destruí un bicho Pero no entiendo, ahorita no estaba ese espacio de ese cubo Ah, no, es que ahora sí ha aparecido Donde era Donde tengo que bajar Pero no sé cómo hacer ¿Será que tengo que...? Por lo menos me dejaron ahí, ¿no? Imagínense, no me hubieran dejado Bueno, enfoquemos primero la curación Primero la curación ¿Y cuál es la melodía otra que me salió? ¿Cómo es? Es... D... ¿Cómo es? D, A, S, A No S, A, D, A D, A No, tampoco ¿Cuál era? D, A, S, A No 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 D, A, S, A No No, ya no sé ¿Y ahora qué hago? ¿Bajo? No Volvemos Volvemos ¡Vámonos! No Otra vez No sé qué hacer ahí realmente Son muchos bichos como para que ya pueda combatirlos realmente S, A, D, A S, A, D, A S, A, D, A Esa es la melodía S, A, D, A Ay, pero ahí Está complicado de todas formas Primero curémonos Y ahora S, A, D, A ¿Qué hacemos? ¿O cómo nos volamos? ¿O cómo nos escapamos? ¿O debemos crear un bloque? Porque también podemos crear un bloque Y escapamos Y nos vamos Listo Ahí ya nos fuimos ¿No? Creo que ya quedó solucionado Listo Creo que ahora sí podemos pasar Uy Al otro lado Sí, creo que ya podemos pasar al otro lado ¿No? Sí, ahora sí Yo creo que tenemos que coger ese cosito del gato para poder Ay, cocucha Para poder irnos para el otro lado Simulación pausada Salir de la... No, no Pensé que podía yo guardar como la partida Pero no No, miren que no me sale todavía Cómo abrir ese lugar O sea, cómo se supone que yo puedo abrir un lugar Del cual no tengo ni idea cómo abrir Ah, ya lo vi Ya lo vi Adiós Lo logré Salva al gato Ya lo salvé Ya lo salvé Era el gatico el... El que yo había agarrado, ¿no? ¿O no? Ay, no me digan que yo no salvé al gato nunca No lo borré Yo creé ese monstruo No entiendo Hice ese monstruo No, pero sí cambió la animación De verdad ¿Puedo regresar? Él está en el cine Está bien, mi comandante Una cosa es desear Otra muy diferente llevar a cabo el hecho Te usaron y esto no fue tu culpa Ten cuidado Estamos para apoyarte en todo Ahora sí voy a entrar al cinema o cómo es la cosa Hola Los programas de hoy No hay funciones disponibles Oye, miren porque me dijiste que podía salir de aquí Si hablaba con ese fake manager No, ¿cómo que va a empezar el proceso de eliminación? No me interesa ser borrado, no es mi problema Por favor Por favor, ayúdame El gato No digan que el gato era el fake manager Un punto de guardado Uf, por fin Por favor, habla más claro ¿Qué pasa con ese requerimiento? ¿Qué está pasando? Dije este programa parte de tu código base Ahora puede transcender repetición De algún modo El poder para transcender Ahora eres persistente Ok, eso suena muy bien Pero vamos a ser borrados Así que eso no me sirve Si no puedo hablar con el fake manager Searching You must attract the fake manager's attention I suggest taking care of the virus That's the dust here Exploit ¿Está aquí? Oh I was expecting to give some plot twist It is in that room Use your safe point to beat it Dice Usa tu punto de guardado para vencerlo Siendo persistente Si lo burro El fake manager vendrá Calculating It will raise the odds Enjoy the show ¿Y qué? ¿Y el tal punto de guardado qué? ¿Cómo se usa? ¿Cómo es la cosa? ¿Quieres salvar el juego? Pues sí, ¿no? Es la idea Pero mira que me salen Me sale también acá otro como otra pantalla ¿No? ¿Qué? Gone Gone in cold Pues vamos a ver ¿Cómo es el jefe? Porque sí es muy complicado Grabe, ¿no? Pero dice que aquí es, ¿no? Si no salvaste su juego Vuelve Puede que te arrepientas Uy, no ¿Cómo le dicen eso? ¿En serio? Mamá ¿Por qué no eres el monstruo que admiro? Esa firma que me diste Herir se siente muy bien Me gustan los juegos con las cámaras que hacen Ahora me niegas Niegas al monstruo Huyes de mí Yo Yo no soy esa persona Me usaron Y me engañaron Yo sé que esto es mi culpa Y sé que a pesar que me usaron Yo quería estallar Pero podemos regresar Si tienes mi firma De pronto Puedes dejar de ser un virus Quizá puedo ayudarte La música también está muy buena Yo no puedo dejar de ser un virus Y toda esta charla me hizo dar hambre Creo que puedo llevarte conmigo Si te trago entera Mamá Me siento Dame un abrazo Mamá Bueno, parece que aquí sí es una batalla O sea ¿O qué es esto? ¿Ahora en qué se va a convertir? ¿O cómo es la cosa? ¿Es la misma animación O aquí se transforma en otra En otro de los trajes Porque ahorita mostrándole el de Ah no, sí Se vuelve a transformar en la maguita Me hace pensar en la maga oscura De Yu-Gi-Oh Bueno ¿Y qué? Vamos a irnos con esta Porque esta es la que casca duro El virus puede ser Los virus pueden ser abrumadores Ese paciente No te rindas Un monstruo acorralado Puede temer a los bloques ¿What? ¿Entonces cómo lo voy a vencer? Uy No, pero yo que me voy a poner a crear bloques No, no, no Ahí le di un golpe Ah, ya, ya entendí Rápido No Ya entendí Cuando él queda como atontado Hay que sacarle los bloques Ay, está Está tremendo, está tremendo Nada Ahí es, ahí es Ahí, ay, ay Uy Uy, no Está muy complicado No, no, no Cuidado No No Ahí es Rápido Saca el Saca el bloque No No lo sacó La tonta Esta Ah, por la estamina Ah Última vez Ahí le pegué Ahí me di cuenta que le pegué Ahí le pegué No, no sea así Mire como me baja de vida Es que es increíble Y si saco el de curación No me alcanzo a curar a tiempo Mientras me dispara y eso Ay, qué puchis Ahora sí, de verdad la última Ya definitiva Te temo Ahí le pegué Miren como me empuja Y qué madre Miren Ahí por ejemplo Solté de curar Y mientras hacía la melodía Me mato Pues bueno amigos Yo creo que lo voy a dejar aquí Pero si alguno lo juega Y derrota a ese enemigo De verdad Mi mayor admiración No obstante Pues sí Destaco mucho Bastantes aspectos del juego Que me encantaron Realmente estoy muy contento De ver Esto Pues este trabajo tan bonito Creo que este juego No estoy seguro O si leí mala información Creo que había ganado algunos premios O había participado en algo Donde ganó como algunos premios Pero es que sí La verdad es que la jugabilidad Es muy interesante En cuanto a las mecánicas No obstante Siento que sí es difícil Un poco para el jefe Porque pues bueno Hay que oprimir varias veces H para saltar de un traje a otro No es como en otros juegos En donde ya queda como Digamos un traje En este caso Asignado a un número Por ejemplo en el teclado Uno, dos y tres Por ejemplo Entonces en vez de yo Tener que oprimir varias veces H para pasar del traje De maga Al de por ejemplo El de la Música La bueno La Sí la La música japonesa Podría saltar fácilmente Al que es Asignado a la letra O al número Que corresponde ¿No? Esto Pero en cuanto Sí O sea las mecánicas Me gustan ¿No? De que cada traje Tiene un poder diferente Hay que saberlo utilizar Con sabiduría No Pues estoy muy contento Realmente Este juego Lo descubrí Fue gracias a que Mire La base De juegos De juego Estaba buscando Cual más Íbamos a compartir Para el canal Y encontré este Y dije Oiga pues que maravilla Está en Steam Está como Esta primera parte Como gratis Porque yo sé Que el juego Como que todavía Está en desarrollo O se plantea Agregar más cosas A futuro Entonces realmente Pues sí Está muy bonito Obviamente pues Se pueden seguir Puliendo muchas más cosas Las animaciones Me gustan Me gusta el hecho De que O sea es que Tiene varias cosas Combinadas ¿No? La historia principal Ocurre Bueno en ese entorno Como Como de un circuito ¿No? Pero lo plantean Así todo Como si fuera Una ciudad futurística Pero también Toda Perdida No sé Pues por todo esto Del virus Y eso Como ya En decadencia Y que el personaje Sea pixelar Todo el entorno Pixelar Pero Con un entorno Que se puede mover En 3D Como pasa con Paper Mario Por ejemplo Y que la parte De los niveles Se des con un personaje Más dibujado Que son los trajes Que ya obtiene Y con unos mundos Diferentes ¿No? Ya no son pixelar Por decirlo así Me gusta Me gusta mucho El juego Tiene gran potencial Para transformarse En un juego Más grande Con varios Obviamente Como digo Pulirlo con varias cositas Pero realmente Me parece maravilloso Bonito Agradable Me quedó de verdad Difícil Eje de final Y ya lo he intentado Chorro cientos veces Obviamente acá Yo no muestro Todas las veces Pero lo he intentado Y me ha quedado Difícil Difícil Pero espero ustedes lo logren Muchas gracias amigos Por haberme acompañado No olviden Dale like Comentar Y suscribirse Y espero les haya gustado Mucho este juego Jueguenlo Pruébenlo Está gratis Ahí en Steam Por lo menos Esta primera parte Y nos vemos en la próxima Bye bye Pruébenlo Pruébenlo Pruébenlo